Música Y eso me hace llorar Cuanto quieres Porque me olvides Cuanto quieres Porque me dejes Cuanto eres Tuve el precio Cuanto quieres Porque me largues Y me dejes Vivir en paz Pobre leña De mi ur Que no sirves Mi padre Pobre leña De mi ur Que no sirves Mi padre No vas para hacer llorar Música 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 Pobreña de pirul, que no sirves ni par de Pobreña de pirul, que no sirves ni par de Nos vas para seguir Pobreña de pirul x2 A lo mejor está bien No es su que te olaba a la gente del gobierno Decía que ya les salgaba Eran varios pitoleros que no le detenían nada No es su que te olaba a la gente del gobierno Decía que ya les salgaba Eran varios pitoleros que no le detenían nada Se extraña que tienes sin cuenta Mi también ser al aras Por su pełen progresivo Me la necesito más linda No es su que te olaba a la gente del gobierno No es su que te olaba a la gente del gobierno No es su que te olaba a la gente del gobierno Tomaron la decisión, compró un poco a Ciena Loba Les pusieron un rebelde, a Eclareño Ocoba Ay, parecía el invierno, pero a lo más que una hora Estaba la PPC, judicia de hielo del Estado Policía y malas y malos, pero no respetaron Y el de esa lluvia de balas, aquellos hombres pasaron Y el de esa lluvia de balas, aquellos hombres pasaron Y el de ese genuino degenos, yo en la flor de los ángeles Y el de los miseronianos, ven en desaparecidos Bueno, parents, bueno, parents Sí, important Pero no me expliquen alcohol ¡Gracias! Gracias.